Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Buenos días, y así mismo es. Todo el procedimiento que sea de la parte de huevos se le deriva a la gente de Senanza y bueno, ellos tienen también la directiva de que tienen que destruir todas esas mercaderías. O sea que no hay posibilidad que done, que se salve. No, no, no hay ninguna posibilidad. Eso es directamente a la destrucción. ¿Qué cantidad de huevos se han incautado? Y en los últimos días tuvimos más o menos 6.120 unidades de huevos incautados. ¿Eso es de ingreso totalmente prohibido al país? Totalmente prohibido. ¿Y cómo es el proceso? ¿Ustedes incautan? ¿Tienen aquí en el depósito un tiempo y después? Sí. Tenemos en el depósito, presentamos esto con alta, le pasamos a la gente de Senave y bueno, ellos tienen que labrar alta de destrucción, previa fotos de la parte donde están destruyendo o filmaciones y nos pasa a nosotros. Nosotros juntamos a nuestra alta eso y derivamos a la administración. Ahora bien, no hay posibilidad, les vuelvo a repetir y disculpe, que esto se done por reglamento. Ninguna posibilidad, no hay, no tenemos autorización sobre eso. ¿Qué otros productos derivan así para su destrucción? Y la parte cárnico, eso sí, hay pollo, eso directamente van a la destrucción. ¿Por qué en este caso se disponen? Y por la forma que traen la gente, totalmente insalubre, pierde la cadena de frío y bueno, no es alta para consumo. ¿Qué tal está el trabajo aquí en el movimiento? Aparte de la incautación de huevos, ¿quieren traer mucho la gente en cantidad de huevos y otros productos? Y mira, seguimos trabajando, siempre lo mismo, huevo, harinas, enasta, aceite, todos los días tenemos incautaciones, todos los días. ¿Va a posada a traer eso? Siguen con lo mismo. Esto está prohibido, pero la gente muchas veces busca ya su economía también, teniendo en cuenta que ahora, bueno, conviene ir a comprar a posada. Y la verdad que la gente dice, me voy a traer para mi consumo, pero a simple vista muchas veces se nota que no es para consumo. Bueno, por eso procedemos a la incautación. Bueno, ¿en qué caso es para consumo? ¿Hasta cuándo? ¿No recuerdan? Bueno, se entiende que es para consumo una canasta familiar, ¿verdad? Bueno, puedes traer 10 kilos de harina, 10 kilos de azúcar, una cajita de aceite, eso se entiende para consumo, ¿verdad? Pero no, 10, 20, 30 unidades de producto que están prohibidos, como aceite, harina, azúcar, traen 3, 4, 5 packs de 6 maple, huevo. Eso ya es, se nota que es para la venta, entonces se procede a la incautación de eso. Pero no va a ser bueno que la gente no vaya. Y sigo insistiendo que se acerque la gente acá, vamos a darles toda la información, vamos a darles toda la instrucción, cómo tienen que traer, qué deben hacer cuando traen, porque acá tienen que traer la boleta del supermercado. Si van al super, la boleta del supermercado, bueno, se acerca, vemos el valor de la mercadería, bueno, ahí tenemos el tráfico vecinal fronterizo para que puedan abonar su IVA y pueden ingresar legalmente a su mercadería. Todavía, ¿cuándo que no excedan lo que es para consumo, verdad? Perfecto, muchas gracias. Hugo Sárate, con la información aquí desde Reguardo Aduanero, en zona primaria del puente San Roque, justamente la gente siente mucho este proceso que se tiene que dar de destrucción, verdad, de los huevos, muchas veces que están tan caros a nivel local, hay tantos hogares, tanta gente que necesita, pero bueno, es también lo que me dice el protocolo, según la ley, lo que debe cumplir el Senado, verdad, para la destrucción justamente de estos productos, porque, bueno, pierde la cadena de frío, no están bien conservados y, bueno, representan un riesgo también para la salud, es lo que nos explicaba aquí esta profesional. Es la noticia que compartimos con todos los seguidores, seguimos informando.